Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Paricio, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy estamos en el Estadio Olímpico Universitario para ver jugar a mis Super Chivas. Vamos a ver qué tal. Seguro vamos a ganar, así que venga Chivas con todo. Oigan, y ven a quién me encontré, una super figura de Chivas aficionado desde la cuna. Jorge de Chivas, vayan, síganlo a su canal porque ahí voy a estar apareciendo también. Qué gusto verlo de nuevo. Yo tenía demasiado tiempo que no lo veía y qué padre que nos encontremos en el estadio para apoyar a nuestras Chivas. ¿Cuánto crees que queden hoy? 3-0. 3-0, yo creo que van a quedar 4-1, pero venga, que ganen las Chivas. ¡Viva! 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 Oiga, pues la neta, el estadio está súper lleno de aficionados de Chivas. Venga, eh, que este partido hay que ganarlo. Ahí ya están listas las jugadoras para saltar al campo y que inicie este súper partido que seguramente lo vamos a ganar. Venga, Chivas. Aquí estamos en nuestros lugares, listísimos, con pura gente rociblanca, venga, y con todo, con todo. Mucha gente rociblanca, eh, la verdad, mucha, mucha me sorprendió y no he visto tantos temas. Yo tampoco, eh, la verdad, pero pues como siempre somos locales. Ahí ya estamos escuchando el himno más hermoso de todo el mundo. Y ahí vemos que las jugadoras ya están entrando al campo. Venga, Chivas. ¡Viva! 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 Ahí escuchamos la porra de los Pumas, pero como ya lo dije, hay muchísima más gente en Blanca, entonces sí, ahí está el pico entre los aficionados. Estamos a minutos, a segundos de que comience este partido de la jornada 11 entre el tercer lugar y el noveno, así que vamos a ver qué trae este partidito. Y dice el árbitro que arranquen los primeros 45 minutos de este partido entre Pumas y Chivas en Seúl. Licha estuvo a nada de meter el primer gol de esta tarde. Cerca nuevamente de anotar el primero. El minuto 25 se realiza la pausa para la hidratación. Muy bueno esto, pero la verdad es que el calor aquí en Seúl está horrible. ¡Chivas! 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 El primer primero, Dios mío, después de un tiro libre, casi, casi cae el bolo. ¡Cien años mucho más! ¡Cerebra el país con fiesta de carnaval! ¡Voy para la cancha! ¡Ya me voy a ver así! ¡Vamos! ¡No me importa nada! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No puedo caer eso, Marcador! ¡No! ¡Ahí, ahí, miren, miren! ¡Sí! Oigan, y pues ya se acabó la primera parte de este partido. Está muy buena, muy interesante, buenas llegadas. Lástima que el Marcador siga 0-0, pero a pesar de esto, el partido ha estado muy bueno. La afición también, con mucha porra, mucho ánimo. Entonces, muy bien, yo creo que viene el segundo acá, el gol. Esperemos que sea para las Chivas, pero bueno, vamos a ver que esté bueno, que es un buen espectáculo. Es lo importante, que esté el apoyo de la afición. ¿Cómo has visto el primer tiempo del partido? Bien, bien, la verdad es que muy bien por parte de los dos equipos. Creo que Chivas ha dejado bastantes oportunidades. También Pumas ya nos salvamos una pelota al poste, pero aquí yo creo que lo importante va a ser que Chivas tenga la posición y con Jaramillo y Licha va a ser la clave. Vamos a hacer eso y ya Licha, por favor, ponte las pilas, no trates de llevarte a la portera. Mete el gol sí o sí, venga. Es la primera vez que veo aficionados de otros equipos en el pebetero del Estadio Olímpico Universitario y esto es algo irreal para mí. Venga, Chivas, venga, venga. Se inicia el segundo tiempo. ¡Qué cerca! Bueno, 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 bueno. En el 1-57 el marcador sigue 0-0, pero las jugadoras no han dejado de intentar. Siguen luchando para que caiga el primer golecito para las Chivas. Venga, seguimos apoyando y ya esperar a que caiga el primero para las rojas blancas. Bueno, ya urge, ¿no? Ya fue mucho. Ahí vemos a una jugadora de los Pumas que ya está pendiente en el campo, ya no puede más. No se sabe si es por el calor, si es por alguna lesión, pero ya están pidiendo cambio, así que vamos a ver qué cambio realiza el conjunto. Nuevamente se realiza una pausa para hidratarse y estamos al minuto 70. ¡Venga, chivas, 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 chivas! ¿Cuál es el segundo ámbito este segundo triunfo? Sí, creo yo que lo que dije anteriormente es la clave, la conexión Jaramillo y Licha, que Jaramillo en el medio campo entre líneas, jugando entre líneas de los rivales, hace muchas, pero muchas fueron muy buenas, ¿no? No, proyectar e interiorizar demasiado, pero la verdad es que nada más no han querido meter uno de Jime. Nada más no, ya necesitan darse uno de afuera del área para que el seguro entran. Y va a ser que cayendo los demás, caen los demás. Sí, yo estoy muy segura, con ese gol les voy a dar la confianza para ya meter todos los que ellas se propongan. Tarjeta María para la jugadora que acaba de entrar de Pumas, Ana Higomi. Tenemos varias que nos quedamos así de cerquita de meter el primero. Ya, urgen que metan un gol, nos urgen, por lo menos para aguantar el carroso. Nos amonestaron en el preparo Jaramillo, no sé qué está haciendo, el árbitro le está marcando pura tontería, de gran tontería. ¡No, no, no, no! Bueno, ya Pumas nos metió gol después de un tiro de esquina. La verdad es que muy bien ahí por parte de las audiaciones, pero las chivas no han sabido aprovechar las jugadas que han tenido, las llegadas. Pues ahorita la están pagando muy, pero muy feo. Ojalá que en estos últimos cinco minutos, si lo que agrega el árbitro, puedan hacer algo o se puedan llevar el empate. O si se puede, hasta dos goles, pero es algo que se ve un poco imposible. Pero vamos a ver, ¿qué opinas de este gol? No, bueno, híjole. La verdad es que, pues bueno, pero la preparada fue cuando les hicieron daño y cayó para Pumas y chivas, pues los que no hizo, ya los escaparon. Estaban a Isabela y Gaby a la cancha para reforzar a nuestras poderosísimas chivas femenil. Ojalá que se pueda hacer algo y que se rescate, aunque sea el empate en los últimos días. Se acabó el partido y ganaron las cuchas. ¡Chivas! Se ha ido adelante contra el COVID-19. ¡Chivas! 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 yo estoy segura que este lo vamos a ganar y bueno como ya lo dije buen espectáculo a pesar de que pues el resultado no se nos dio a las rojiblancas pero fue muy bonito regresar acá a CEU a apoyar a las rojiblancas y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy recuerden darle like, suscríbanse y pues al ratito vamos a tener también las reacciones del clásico tapatío así que estén pendientes recuerden también que tengo un giveaway activo en mi perfil de instagram así que vayan y participen para que se puedan ganar una jersey de los poderosas chivas así que vayan denle un like y participen y también aquí denle su like dejen su comentario y suscríbanse muchas gracias por ver y por estar aquí y nos vemos a la próxima